San Blas fue médico y obispo de Sebastián, Armenia. Era conocido por el don de la curación milagrosa. Su historia cuenta que salvó la vida de un pequeño que se ahogaba al atorársele en la garganta una espina de pescado. A lo que se debe la costumbre deben decir en este día las gargantas de las personas que con fe y devoción asisten a la celebración eucarística. Que por la intercesión del obispo San Blas el Señor te proteja de las enfermedades de la garganta. Amén. Que por la intercesión del obispo San Blas el Señor te proteja de las enfermedades de la garganta. Amén. Que por la intercesión del obispo San Blas el Señor te proteja de las enfermedades de la garganta. Amén. que por la intercesión del obispo San Blas no te proteja de la sentimiento de la santidad, amén Lucio Sánchez del Razo, párroco de San Francisco dijo que San Blas vivió en el año 320 y se dedicó a predicar la palabra de Dios dentro de su comunidad Blas fue un obispo que vivió más o menos en el siglo IV en el año 320 de la era cristiana un hombre que se dedicó a predicar la palabra de Dios a ser un pastor dentro de su misma comunidad donde él pues representaba a Cristo elegido como apóstol sucesor, su ser de los apóstoles el que San Blas se dedicara a predicar la palabra de Cristo lo llevó al martirio y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y permanece para siempre bendiga a los fortaleza este obispo en la predicación pues fue la época en la que se coartaba muchísimo verdad la predicación había persecuciones y entonces se le prohibía igual que a los otros apóstoles anunciar el reino de Dios no convenía a los intereses paganos verdad la nueva doctrina y tuvieron que martirizarlo para callarlo y pues el martirio fue pues algo atroz buscando los medios donde él ya no pudiera hablar y por eso ahora la intercesión del obispo San Blas contra las enfermedades es que él nos proteja que Dios nos conceda verdad tener la salud especialmente en la garganta para poder cantar alabanzas himnos y salmos espirituales al Señor por eso se extendió en el siglo XI muchísimo esta devoción y hasta nuestros días seguimos pidiendo verdad que él como como pastor verdad de la iglesia de Dios nos ayude pidiendo al Padre Celestial por Jesucristo nuestro Salvador nos proteja Jesús nos mandó a predicar el Evangelio a curar a los enfermos a resucitar a los muertos por eso la intercesión de San Blas en las enfermedades de la garganta pues es una fe y una devoción de muchos cristianos de muchos católicos el párroco invitó a todos los devotos a asistir a esta celebración en honor a los discos San Blas la bendición de Dios con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV Monserrat Rojas